Hola, hola gente querida, yo soy José Delgado, esto es Orbe Arte, salimos por Telesur, Telesur Web. Muy contento de este espacio, muy contento de recibir a gente que está en la movida artística y creativa de Latinoamérica y el mundo. Y transmitimos desde acá, desde Venezuela para el mundo entero, contento de estar acá en el estudio y de recibir hoy con bombos y platillos a una juglar, a una trotamundo venezolana nacida en el estado Carabobo, en Borburata, donde son muchos golpes de tambor, muchos golpes de tambores muy ricos. Ella se llama Nina Daterra, cantora, compositora y trotamundo, así tal cual, ¿sí o no? De espíritu inquieto, bastante. ¿Cómo estás, Nina? De espíritu inquieto y curiosa, bien. ¿Cómo te sientes? Sintiéndome chévere, después de mucho tiempo volví a la capital y nada, me he bañado unos colores sabrosos, así que bien. Mira, antes de hablar de esos lugares donde has tenido la oportunidad de estar y de vivir por el sur de América, quiero que nos cuentes un poco sobre tus inicios en la creación, tus inicios en la música, esas inquietudes, de dónde te vienen esas venas, esas búsquedas. Definitivamente mi mamá tiene mucho que ver, porque fue quien me enseñó a tocar guitarra y a cantar. De hecho, o sea, como que armonizamos las voces y me decían, no, 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 estás desafinado. Entonces como que tuve esa experiencia con mi madre y mucha música en la casa. Después mi experiencia directamente con composición, con dedicarme ya a hacer música, fue por necesidad, porque al salir, cuando empecé mi viaje por Brasil de mochila, tenía un pánico escénico muy grande y dije, amiga, o sea, ya, hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer algo, porque mi terror era siempre como quedarme en la calle, ¿sabes? Y en base a esa necesidad, yo agarré la guitarra, empecé a cantar en un, ¿cómo se llama esto? En una parada de bus y a partir de ahí mi vida cambió, porque veo la gorra y decía, a 10 reales, y yo decía, a 10 reales me pago un cuarto, una habitación y listo. Y enseguida así fue camino hasta que conseguí gente que se dedicaba de otras maneras y me dijo a mí, cómprate un micrófono, cómprate esto y así fue. Y claro, y al caminar, imagínate, Brasil que tiene una cantidad de colores, pero wow, impresionante, y rodearme de esa vida, de vivir de la música, de hacer canciones, a partir de ahí más nunca paré. ¿Y eso fue en qué año? En el 2015 fue eso. ¿Y antes estabas en la música también? Sí, pero en las cuatro paré de mi cuarto por este pánico así de exponerme, no sé qué me pasaba, pero lo que siempre me refugié fue en la guitarra, como era lo único así en la que me estaba más emocionalmente. Lo que sé, y me agarraba la guitarra y ahí, pero siempre, siempre, desde muy chamita pues. Como meditar, como encontrarte contigo. Total. ¿Y cuándo emprendiste ese viaje entonces? Ese viaje fue en 2015. Sí, sí, sí. ¿Por Brasil? ¿Por tierra? Sí, todo por tierra. Y conocí muchos, o sea, eso, muchos músicos, muchos colores, mucho, allá en Brasil se trabaja mucho de música en vivo. O sea, hay mucha gente tocando en vivo por todo recoveco y con un swing impresionante. O sea, para aprender tenía un rato. Y solita, siempre encontraba gente. Sí, o sea, nunca, nunca, yo digo, nunca estoy sola. O sea, siempre, cuando estoy con mi guitarra o estoy conociendo personas o, o sea, siempre, vivimos en sociedad, no podemos, yo siento que eso, nunca he estado sola. ¿Tu guitarra viajera? No, bueno. Esta, igual, esta llegó en la Patagonia, ¿no? Pero, allá en Argentina. Pero, sí. ¿Y le tienes una canción a la guitarra? Le tengo una canción a la guitarra. ¿Y la cantas? Güellas. ¿La canta ahora? ¿Quieres cantarla? Y no sé, como dicen ustedes, chévere, sí. Güellas, no puedo vivir sin ella. Palpitan las entrañas Noches, tardes y mañanas Pasada vida te dan la huella Sus siluetas y sus curvas Y todo lo que retumba Deja en mí una huella Huella pa' quien la escucha Viajo con huella y conmigo Mira lo que hablamos Viajo con huella y conmigo Viajo con huella y conmigo Viajo con huella y conmigo Huella, que ha escuchado mucha gente Desde Isla hasta otro continente De otras maderas, fuertes cuerdas Con las fluentes, huella Como toda una ciencia Dependiendo del día La ves vibrar con alegría O con tristezas que son mías Viajo con huella y conmigo 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 Viajareq Viajo con huella y conmigo Viajo con huella y conmigo Viajo con huella y conmigo Unеты y volados Avant que minuscille Alf getting madrugo isu Viajo con huella y conmigo Viviendo del día Uy, ella se llama la guitarra y le hiciste esta canción. Y le hice esta canción. ¿Y compones desde antes del viaje? No. Yo siempre fui intérprete, o sea, yo escuchaba y he oído, ¿no? Como escuchaba y me metía y veía cómo se lo acordó, como todo, así un millón, miles de canciones. Y cuando me aventuré, fue antes de salir justo, fue antes de salir que enamorada me tiraron una frase, si me haces una canción me enamoro. Y dije, bueno, listo. Y empecé, fue el amor así que, el amor de esa manera, ¿no? El amor romántico. Y ahí descubrí un montón de cosas. Pero verdaderamente sí, desde el viaje de Brasil, cuando comienzo a encontrarme con la posibilidad de, mira, puedo hacer una canción. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Brasil? Como dos años y poco, casi tres. ¿Dando vueltas por todos lados? Por ahí por la costa. Sí, sí. Porto Yigalina es lo que más, no sé, Natal, Recife, Bahía, Río de Janeiro. Hermoso. ¿Y luego bajaste al sur? A la Patagonia. O sea, me fui para... ¿Directo? ¿O pasaste por Porto Alegre y toda esa zona? No. ¿Sabes qué? Me fui directo de Río para Argentina. En esa época quería hacer un viaje en bicicleta por Uruguay, así de delirante, porque siempre soñé con eso. Y no me atreví, me dio así, me dio miedo, y dije, bueno, listo, agarró, me compro un equipo, me compro más cosas, me compro una mesa, una consola de sonido y me voy para Argentina. Y ahí fue también otro aspecto que vi desde el arte, ¿no? Como Argentina, yo siempre digo que me gustaba pensar que Brasil me enseñó a hacer música, envolverme en una con la música, y Argentina me muestra lo que es ser artista, ¿no? Como que, ah, me puedo dedicar a las canciones, me puedo dedicar a hacer esto de esta manera, de determinada forma, o sea, porque vi mucha gente haciendo canciones que me inspiraron mucho, ¿no? Y eso fue ya de Brasil pasando para Argentina, ¿no? Claro, donde ahí sí estuviste un poco más de tiempo, ¿no? Sí, seis años, o sea, no consecutivos, porque me iba o a Chile o a Uruguay por unas temporadas así de tres meses, pero estuve en Argentina todo ese tiempo. Sí, me cambió. ¿Y cómo llevabas tu tierra? ¿Cómo llevabas tu tierra? Sí, el acento tuyo es un híbrido. Sí, una vaina rara. Super interesante. ¿Cómo es mi nombre artístico? O sea, Nina Daterra, ¿dónde es esta pana? Nina Daterra, uno de repente te quiere decir Nina Daterra porque está en Brasil. Sí, claro, no, pero un error con mango, me gusta pensar. Pero nos pereces tú un hombre artístico. Sí, sí, sí. Nina Daterra. Yo, o sea, mi familia me puso Andreina Pérez, pero mi nombre, así, a los doce, yo me acuerdo, mi mamá me ha siempre echado el cuento, yo a los doce llegué, yo quiero que me llamen Nina. Digo, bueno, aprovecha la cabeza. Bueno, está bien. Pero eso. Y te llamaron Nina, ¿te hicieron caso? Sí, sí, o sea, todavía escucho a la Andreina en la casa. Bueno, imagínate, yo tenía 10 años y me vení para acá hasta ahora, hace dos meses. Y, claro, tengo 10 años y todo el mundo me dice Nina. Y de repente ahora me encuentro con el Andreina por todos lados. ¡Andreina, mi amor! Y digo, opa, sí, ¿verdad? ¿Verdad que soy el Andreina? Así como eso, un montón de cosas, ¿eh? Pero, pero sí. Ay, ¿cómo ha sido esa vuelta, ese rehacer cosas, ¿no? Desde la casa, familia, el pueblito. Wow, este, tuve la fortuna y la dicha de criarme y crecer en un pueblo como Ururata, empezando por ahí, ¿no? O sea, tienes ahí el mar y tienes la playa, la montaña de atrás, el río. O sea, hay una tranquilidad. Y los tambores, o sea, todo eso es mucho. Para un pueblito que tiene como cuatrocientos y pico años de historia. Tuve la fortuna de crecer ahí. Y encontrarme ha sido fuerte, o sea, porque criar, o sea, siento que construir una identidad afuera como migrante, trotamundo, inquieta, ha sido bañarme de otras culturas y dejarme también traspasar por esas formas, ¿no? Y volver y encontrarme con una cuestión que, claro, que contrastaba toda esa experiencia fue fuerte. Lo sigue siendo. Pero ahora de repente esto, ¿no? El caminarme y salirme y conocer gente me ha dado, wow, como, ay, mira todos los colores que hay acá, muchacha. Entonces eso ha sido bonito. Aparte de mi situación de volver, fue una situación familiar de la salud de mi padre, ¿no? Y, bueno, hoy celebramos la vida y dicha de tenerlo todavía acá con buena salud. Más ahora digo, bueno, ay, ¿qué colores es por acá? Si ando como muchachita, claro, imagínate, mucho tiempo. Claro. Pero me siento bien. Por fortuna. He pasado mis procesos emocionales, pero me siento bien, me siento bien. De ese tejer y volver a tejer de nuevo, ya como la vuelta, ¿no? Y pensando también en seguir la ruta, seguir caminando. Sí, porque me enamoré mucho por esos lares sureños. Y eso, como me doy la oportunidad de vivirlo y también me doy la oportunidad de que esto, lo que hablábamos de la incertidumbre, quién sabe quién quita así mañana. Me vuelvo a seguir regando las plantas que estoy dejando semillando ahora. Claro. ¿Y cómo te encuentras tu gente, tu familia? Que después de esa vuelta, que entonces regresa siendo una artista, pues. No, bien. Mi abuela es mi publicista. Mi abuela habló por todo el pueblo de la Nina de Terra que anda por ahí dando canciones. Y mi mamá y mi papá estamos contentos. Yo me he sentido como una niñita, imagínate. O sea, no. Hermoso. Claro. O sea, dentro de todos los contrastes, de verdad, ha sido hermoso y suave. Ir, caminar, alimentarse tanto, vivir tantas cosas. O sea, contrastar con la cultura que ya tenías, pues, de país, de familia, de calle, de pueblo, con otras. Claro. Es como... Es muy interesante todas las historias que puedes tener para contarme. Y todas las que se pueden convertir en canciones. Este día me decía mi primo, apenas llegué, me dijo, mira, prima, tú todo lo que sientas, hazlo música. No te preocupes por nada. Ya estás, hazlo música, me decía mi primo. Imagínate tú. O sea, una... Qué sabiduría, ¿no? Como... Pero bueno, eso. Las experiencias, las canciones son esto, ¿no? Son lo que cuento con lo que me pasó. Claro. Con lo que viví. Yo creo que esto es... Yo siento, me gusta pensar que es la materia prima de este proyecto. Como... Hay tanta experiencia que, bueno, hay que cantarla. Claro. O sea, de eso. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa... ¿Cómo es tu forma así de componer? O sea, ¿cómo te llega eso? Primero me llega la música. ¿Es un misterio también? Sí. Y puede ser. Pero primero me llega la música. Ah, ok. Mayormente. Como que estoy todo el día en la guitarra, o en el tambor, o en... Me empieza a llegar algo y... Pero ante todo siempre es lo musical. Y la guitarra, sobre todo, es como mi... Ah, un timón. O sea, yo sé que, bueno, esto me gusta. Y después, puede pasar... Por lo menos hoy terminó la canción. Terminé. Una canción que llevaba añejándose hace como un año. Y así es mi proceso de composición también. O sea, no... Porque me dejo atravesar por tantas experiencias con la vida que llevo, que a veces yo no lo volco toda la música. Pero estoy bañada de un montón de cosas que de repente voy a la guitarra y me pasa todo. O sea, como... Es como una manera en la que también acepté y no obligarme. O sea, es la forma en la que construí y que construyo esto, ¿no? Claro. Pero siempre es la música. ¿Y qué canción te viene a la mente ahorita? Mar Caribe, cuando decía estas cositas. Cuando decía estas cositas. Yo aquí, ¿qué canta? Mira, esta canción... Te vino a cantar también. Fue por el extrañar el mar. Estando en las montañas llena de nieve y con un frío terrible. La necesidad del mar, ¿no? Del Mar Caribe. Como se llama esta canción. Sigo nadando pa' afuera para llegar al mar Caribe. Y rendirme en declive por su sábana de arena revolcarme sin pena Beber un agua de coco Fumarme poco a poco Y descubrir en la orilla Que es parte de mi costilla Lo que en la orilla tocó Lo que en la orilla tocó Mar adentro toco suelo Me sumerjo en la raíz Y observo desde la matriz Lo que hoy muy bien anhelo Buscando por consuelo Par de olas que enfrenten Miedos que vienen de frente Y que ahogan sin sentido La pasión que he construido Miedo hoy Yo te canto demente Miedo hoy Miedo hoy ¡Gracias! ¡Qué lindo! Maravilloso. ¿Quién es Golondrina? Golondrina es mi tambor. Un repique de candombe. Para quienes no conocen el candombe, el candombe es de la cultura afro-uruguaya siento y me atrevo a decir que es una de las de las pocas manifestaciones culturales afro que se vive en el sur. Y yo apenas escuché el chico que el chico en la clave del candombe calaca, 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 calaca. Yo me volví loca. Me enamoré profundamente y desde entonces me empeciné a tocar candombe cuando estaba cargando, cuando estaba cargando, cuando estaba cargando, cuando estaba cargando. Y la vida me llevó a conocer a Alfredo Bea y los hermanos Bea, que es un luthier que lleva 25 años haciendo tambores en Argentina y hacíamos jamming allá en Lago Pueblo, en la Patagonia y un día le dije, amigo, tengo un sueño. Y volví con ese sueño después de una gira, ¿no? Y decía, voy a llegar a Venezuela con un tambor. No me pregunte de dónde salió esa vaina, pero yo estaba segura que iba a llegar con un tambor a Venezuela. Y le digo a Alfredo, amigo, mira, me voy en tres meses por Uruguay y yo sueño con llegar a Venezuela con un tambor. ¿Tú me ayudas a hacérmelo? Yo lo hago, marido. Yo lo hago. Y me dice, bueno, dale, si va. Así. Y yo, ¿en serio? Y eso fue una emoción. Y yo siempre toqué el chico y el piano porque el repique me parecía el más juguetón y yo dije, yo tengo que llegar allá. Pero antes de llegar allá, según muchos puristas y tradicionalistas, hay que pasar primero por el chico, por el piano y después por el repique, ¿no? Y tiene su magia y su sazón en la musicalidad. Si se recorre de esa manera, ¿no? Por fortuna, fue mi experiencia. Y lo hicimos con la madera reciclada que él tenía, que sacó de los árboles de incendios forestales que hubo allá en Lago Puelo, ¿no? Y yo pasé por todo el proceso de hacer ese tambor, chamo. Golondrina le puse porque la zona en la que hubo ese desastre ecológico fue en Golondrina, ahí en Lago Puelo, en Chubut, en Argentina. Y hice mi tambor con su ayuda. Tengo el recuerdo así hermoso de poner las duelas ya cortadas en el agua de deshielo que venía un chorrito de la montaña y ahí fue donde las duelas se... Se tensaron, pues. No, es lo contrario. Con el agua para moldearlas y tuvieran la forma se tenían que quedar en... Claro. Tienen que dejarse remojando en agüita. Y pues ese proceso fue... imagínate, o sea, ya contar Golondrina y de repente verla así, el tambor ya hecho con las medidas de un... O sea, respetadas de un estándar, de un repique. Porque yo estaba empecinada, yo no quiero que sea chico ni liviano, yo quiero que sea un repique. Esa vaina suena en la calle de Uruguay. Tú estabas así, lo soñaba, te lo juro. Y llegué, me armé una gira con ayuda de Raisa, amiga hermosa, y me fui hasta allá, hasta Uruguay. Hasta Uruguay, con Golondrina. Y sin pensar que me iba a enamorar completamente de Uruguay, yo dije, me fui quedando, me fui quedando y bueno, esto sucedió, esta situación de mi papá y pedí ayuda a un montón de gente, y no necesito llegar a Venezuela con mi tambor y mi guitarra. Páquata. Hace dos meses que estoy acá y la Golondrina no ha dejado de sonar en un borbolata, ¿viste? ¿Y sí? Me sucedió algo re lindo que fue... Ajá, ¿te compartiste con los tamboreros? Claro, con Golondrina, ¿entiendes? Un repique de candombe sonando como un... ¿Cómo se llama? Como un... Bueno, ya pasó por Kumaco, por Clarín, por todo, un repique de candombe, ¿sabes? Y bueno, ahora le tengo que dejar ese cuero a San Juan porque se lo prometí antes de irme y me tengo que buscar un cuero ahora, pero bueno, para adelante. Bueno, porque esa es otra cosa. Pero esa va a ser otra película, va a ser otra canción. ¿Y tiene canción, Golondrina? No, todavía no. Todavía no. Tienes que con ella misma cantando. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso es sabroso. Yo cuando se unen los tambores, yo creo que una de las cosas más lindas que me ha dejado el candombe es que esto, o sea, me parece alucinante que esto suceda muchos días a la semana en una ciudad que un montón de gente se junta a tocar tambores desde una familia desde la tradición, desde otros con subrupalidades, desde mujeres y disidencias. O sea, hay muchas muchas grupalidades que se juntan, tocan el tambor y es un aglomerado de gente que va al disfrute, al compartir, nadie está pendiente de teléfono. O sea, me resultó muy fascinante esa forma de vivir la música, ¿no? Y que se mantenga y la respetan y la cuidan y que también se está ploriferando, o sea, ploriferando en todos lados el candome, en Argentina, no solo en Uruguay, sino en Argentina, en Brasil inclusive y acá hubo en su momento, pero bueno, con la emigración ya no hay mucho, ¿no? Más, eso, estoy enamorada, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas canciones vendrán de esta avenida a Venezuela? Opa, Opa. Oye. Ya dijiste que compusiste una. Se llama Mochila. Ah, ¿sí? ¿Puedo cantar un pedacito? Porque no tengo la letra conmigo, pero hoy lo terminé. Se llama Mochila. Mochila. Bueno, para adelante. Me despido eternamente de mi gran compa Mochila, confesarles que me estrila lleva peso diferente y no fue así de repente. Necesario yo venderla para tener otra urgente que ahora lleve un tambor y le cante a toda la gente negocio tan resiliente continuar hasta el cansancio desaciar todo lo rancio vaciar Mochila por mente ahora llevo en el presente el candombio a todos lados tal y madera al costado que suene clave más ardiente. Pa'lante. Por ahí se va la mochila. Por ahí se fue la mochila. Y habla de esto, ¿no? De ahora dejé la mochila para traer ahora lleva conmigo un tambor para todos lados. Claro. Que es todo un reto. La verdad, te digo que es todo un reto. Me hubiera encantado traerla, de verdad. Claro. Igual, puedes voltear el tambor y metes un montón de cosas ahí. Sí. Es otra... No le digo mochila porque no lo es pero así fue como llegué. ¿Qué nos falta en tu mochila? ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta? Ah, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? La guitarra, el tambor, el capotraste, ¿qué nos puede faltar? El collar de mi tía. Ya está. Porque lo demás lo consigo siempre. ¿Por qué el collar de tu tía? Es como un elemento que siempre me ha acompañado. Que es una... Un amuleto. Sí. Y sí. La tía. Le tengo una canción también si la quieren escuchar. Claro que queremos escucharla. Esta nos ha gustado mucho y se llama Como una estrella. Y se la dedicó a la tía porque vivía por acá, por los alrededores y nada, la recuerdo con tanto amor. Tanto. Como una estrella de paso invisible que cae con el atardecer. te va de pronto una de ellas me mira sin poder saber que ella se fue que ella se fue mágico el recuerdo y los días que su sonrisa y su sonrisa inunda un atardecer. Recuerdo aquel momento en el que sonreías que mágica era la pinta contigo, querida tía. Con oxígenesis limpiando juguetes silvio esperando tu almuerzo Tantos años primos traviesos fuimos felices en tan poco Poco tiempo una vez al año era la oportunidad de vivir contigo como una estrella de paso invisible que cae con el atardecer. Te vas de pronto una de ellas me mira sin poder saber que ella ya se fue ya se fue El cáncer se llevó el atardecer Su sonrisa ya no divulgara más clave Nadie supo manejar lo que vendía Pero tu muerte transformó toditas nuestras vidas querida tía Más, más Con oxígenesis limpiando juguetes al silvio esperando tu almuerzo Tantos tantos años primo travieso Fui feliz en tan poco poco tiempo Una vez al año Era la oportunidad de vivir contigo Como una estrella 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 Te fuiste y te llevaste Un millón de telas bellas Ay, ahora te lo cantamos aquí Pa' que te lo goces de arriba Ay, querida tía Mira Hay quien lo diría Caraca Cantando esta canción Como una estrella Que ya no es tan pero brilla hasta el sol Como una estrella Como una estrella Como una estrella Brava Mira Se lo voy a robar Qué rico Te voy a robar y yo también a ti Estamos en una conversa maravillosa con Nina da Terra Está demasiado rica esta conversa ¿Verdad? Qué lindo Admirarte por ese recorrido que se va convirtiendo en canciones que vas llenando esas mochilas que no pesan dando las canciones Y por fortuna Imagínate Y eso me lleva a preguntarte Bueno que imagino que en el camino esa mochila no puede ir tan pesada tampoco ¿Qué es lo que primero sacas y qué es lo que más te ha costado sacar? Lo primero saco es peso me dijo peso porque de verdad al tener esta manera de vivir vivo con lo básico o sea porque te llenas de cosas y te llenas de cosas o sea tú automáticamente te detienes en un lugar y te acumulas te acumulas no dejo dejo todo yo soy muy desapegada o sea yo es más de sitios que me he tenido que ir yo dejo todo regalo todo regalo todo no no ya está no no ya está o si hay cosas que me costaron muchísimo encontrar bueno capaz le encuentro una venta ¿no? pero lo que siempre llevo conmigo es la guitarra es el objeto más apegada siento muy apegada con la guitarra aparte de ti pero no estamos de esto el collar son elementos cositas que me han acompañado desde que me fui en mi casa pero que cosas has tenido que dejar y no has querido nada que te cuelan así hay una cosa que todavía me duele un poco la mochila también de tu corazón la mochila es una metáfora también es que la mochila le tenía mucho cariño imagínate todo el peso y claro simbólicamente tiene todo un contraste pero yo creo que lo más me costó dejar fue mi guitarra la primera guitarra que tuve en mi vida se la regaló una niñita por ahí impulsiva esto yo no lo pensé yo tuve la sensación de darle esa guitarra y dije bueno para adelante y yo se la di y me quedé sin guitarra y los tres días me llegó una guitarra pero eso ha sido lo único que de verdad después de tantos años digo que ay que niña marica tan loquita ¿por qué hiciste esto? y le tenía un cabo imagínate una guitarra hermosa un sonidazo increíble bueno pero bueno ahí se fue no sé ahí se fue la guitarra quedarse con ella con Agostina eso ¿no? como también de repente en mi delirio vi muchas ganas de tener una guitarra claro bueno se volverá de alguna manera esa guitarra seguirá sonando no lo sabré seguro no seguro está sonando capaz en un momento lo sabré pero yo creo eso es lo único de verdad no no soy muy desapegada mira sacaste un un disco sí está Borburata ajá que que cuenta con cinco canciones después lancé Bruxismo y esta canción Mar Caribe que escucharon hace ratito y ahora me gustaría este grabar unos temas antes de irme ojalá se me dé así formato guitarra y voz no volveme loca dejar las canciones ya grabadas lindas y salir salir así que ¿quién dice? claro se viene un disquito vamos a ver vamos a ayudar vamos a ver cómo hacemos también Nina Terra está en Instagram quien quiera invitarle a a grabar pues bienvenido o sea ahí yo te llevo vamos estaría lindo mira y entonces qué perspectivas hay ahora a dónde quieres ir qué quieres hacer vuelves a Uruguay estabas viviendo en Argentina pero ahora tienes meses en Uruguay sí sí cinco meses allá residiendo porque residía allá pues ya estoy acá pero voy a Colombia ahora no solo encontrarme con gente que quiero muchísimo sino también a eso a conocer no conozco y de ahí me voy por Uruguay sí así que posiblemente tenga la excusa más hermosa que es hacer una gira con un disco bajo el brazo sería hermoso claro poder cumplirlo y llegar hasta allá y seguir construyendo allá seguir construyendo allá por los sures bueno espero que se cumpla ese sueño ya no me he ido ya estoy pensando en volver es volver para acá claro pero bueno es eso también reconociendo que que lo que construye una casa es un espacio y tiempo y estar en un estar claro ¿no? por más que esta casa sea ideológica lo que sea ¿no? y siento siento eso siento que me toca hacia ahora tranquila estar tranquila un espacio tranqui y hoy por hoy siento que ese espacio es allá en Uruguay que wow me han tratado muy bonito chamo y que estoy así enamorada de la cultura bueno me saludas a Ámbar seguro seguro que sí bueno Nina nos estamos despidiendo ya de este espacio Orbe Arte yo soy José Delgado Nina de Aterra salimos por Telesur para desde Caracas, Venezuela para el mundo entero y muy feliz de compartir contigo este rato y que se repita muchas veces más cuentas conmigo y con nosotros con este espacio también para tus lanzamientos de verdad que sí y nos despedimos con música ¿no? oye sí bueno si quieres decir alguna cosa más también bienvenido bueno que gracias gracias a toda persona que esté disfrutando este momento seguir construyendo canciones seguir mirando ahí y encontrarse con gente que nos quiere que nos sume así que gracias Nina de Aterra por Spotify YouTube por donde quiera que caminen las redes me van a estar encontrando y posiblemente con muchas más canciones y me gustaría dejarles otra cancioncita a ver cuál una que disfrute mucho ninguna cancioncita opa este a ver una que chico vale y ahora hay una canción que me gusta mucho tocar y la bandera y la bandera y la bandera contra tiempo yo soy y seré toda la vida para nunca caminar sobre esas mentiras contra tiempo yo soy y seré hasta el día que muerda y de este sistema arrastrado que nunca serena seguimos comprando todas las mentiras y no venden solo miel el algoritmo no me deja Janiver comprando pantallas vendemos mentiras ya no puedo Janiver el algoritmo no me deja Janiver y de compra tu sancho 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 tu milonga seguimos comprando todas las mentiras y no venden y no venden solo miel 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 comprando pantallas vente la mentira el algoritmo no me deja el algoritmo no me deja ver me quedo haciendo musiquita aquí con el goce para seguir mostrando a la vida todo el goce seguir viviendo experiencias compartiendo musiquita seguir escribiendo canciones que no acompañen seguir veniendo bonito seguir bajando bajito comiendo mango bajito bravo bravo gracias gracias a todo el mundo gracias gracias